Desde hace dos años que hicimos la primera reunión de alcaldes en el Congreso de Cartagena fuimos muy puntuales en algo que nos empezó a afectar a todos los municipios que dependemos casi que en un 100% del sistema general de participación y es algo que lo quiero traer a esta reunión porque se me hace muy importante y yo vuelvo y lo digo y es el tema del DANE ese tema del DANE que hoy ya empezó a generar las consecuencias en los municipios yo le hablo para un municipio como San Luis que es de sexta categoría que nos quiten 500 millones de pesos de funcionamiento es muchísimo dinero y yo creo que así como a San Luis me imagino que a muchos municipios del país les está pasando eso y una de las nos pusimos a revisar juiciosos por qué está bajando ese recurso y una de esas factores es el DANE, es las cifras del DANE que ya las empezaron a aplicar a partir de este año eso se me hace que con el DNP deberían revisarlo porque a los alcaldes, a las alcaldías les exigen muchísimas cosas de presidencia y de los demás ministerios pero no nos dan las herramientas para poderlas solucionar cada día nos quitan las herramientas y cuáles son las herramientas que nos quitan recursos y eso hace parte del DNP el DNP debería ponerle la lupa a esto porque nos están acabando y así como lo dijimos hace dos años en ese congreso nos quieren acabar a los municipios de sexta categoría y a los de quinta porque cada día es menos el recurso de verdad que tomen nota en estas dos cosas tan puntuales que es las cifras del DANE que nos están afectando muchísimo en el sistema general de participación porque ya las empezaron a aplicar y la otra si nos pueden ayudar otra vez con lo de fortalecimiento con eso nos quitaron un brazo muy grande a los municipios que necesitamos ese recurso muchas gracias aplausos